Se le ha venido el mundo abajo a muchos empresarios mexicanos, en particular los más gandallas de este país. A Bimbo, a FEMSA, a Oxxo, a Walmart, a varias petroleras, a Soriana y a muchos empresarios más que usaban y abusaban de la reforma eléctrica y que a través de energías renovables podían consumir toda la luz eléctrica que ellos deseaban sin pagar casi nada o prácticamente nada. Pues ahora se dio a conocer una reforma constitucional a nivel eléctrico que sencillamente va a cancelar, sí, cancelar todos, sí, todos los contratos leoninos de un plumazo. Le está saliendo peor el remedio que la enfermedad a Juan Pablo Gómez Fierro y demás que se ampararon en la ley secundaria de reforma eléctrica porque ahora sí estamos viendo por primera vez una verdadera contrarreforma energética a nivel constitucional en este país. Gracias. 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 Gracias.